Jennifer López ha hecho de todo un poco en esta cuarentena. Aunque ya de por sí, comparte contenido usualmente en sus redes, esta época ha sacado su lado más creativo. Con divertidos challenges de sus bailes, ya sea en TikTok o Instagram, la cantante de ascendencia puertorriqueña ha sabido entretener a sus seguidores. Y para no perder la costumbre, la diva del Bronx se animó a retar al presentador estadounidense, Jimmy Fallon, con una difícil coreografía de su canción Dance Again. La diferencia en esta oportunidad es que el Challenge de Club fue parte del lanzamiento del programa World of Dance, DNBC, que volverá a la televisión este 26 mayo. Será la cuarta temporada. La ex Demar Antoni será juez de este reality de talento, similar a otros como The Boys o American Idol, pero en vez de cantar, los protagonistas deben realizar increíbles coreografías para pasar de ronda. Lo divertido del reto, es que Alex Rodríguez, prometido de Jennifer López, grabó el detrás de escena, logrando que se viralice los pasos de baile de su futura esposa. Se viene la competencia. Jlo contra Jimmy Fallon, ¿quién crees que gane? Por cierto, ella y Tassi, sus hijas, la ayudaron. Disfrútenlo, escribió a Rod en la descripción del vídeo que lleva casi 3 millones de reproducciones. Por otra parte, la cantante subió a su Instagram, este domingo, otra filmación promocionando la cuarta temporada del reality de coreografías. Mira. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!